Top 6 fronteras más peligrosas del mundo Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a las fronteras más protegidas y a la vez más conflictivas del mundo, donde día a día se vive una tensión muy grande debido a diversos motivos los cuales conoceremos a continuación, y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 6. Frontera, México-Estados Unidos La frontera entre México y Estados Unidos actualmente está en un clima de tensión debido principalmente a la presencia de grupos criminales que trafican por la frontera sustancias prohibidas, armas e ilegales, esto ha provocado que Estados Unidos tenga vigilada su frontera con México las 24 horas del día, los 365 días del año. Los cárteles han ideado un sinnúmero de ingeniosas en forma de camuflar su ilegal mercadería para hacerla entrar al mercado estadounidense, asimismo desde Estados Unidos se exportan casi todas las armas que usan los narcos para su guerra contra el gobierno mexicano, y por último grandes caravanes de inmigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos se han formado en más de una oportunidad, principalmente con gente que proviene de los países centroamericanos. Según datos de la prensa se calcula que al año un millón de personas intenta entrar a Estados Unidos por la frontera con México, de ese millón medio millón no logra y el otro medio millón son detenidos y reportados a sus países de origen en el mejor de los casos, y otros simplemente mueren en el intento. Recordemos que por todo esto el expresidente de Estados Unidos Donald Trump quiso construir un muro en toda la frontera con México, según él para impedir que se sigan cometiendo los delitos antes mencionados, finalmente el proyecto no prosperó y la frontera México-Estados Unidos es la frontera más vigilada de toda América. 5. Frontera Yemen-Arabia Saudita Actualmente el país de Yemen se encuentra sumido en una guerra interna desde hace ya varios años, lo que llevó a que su vecino árabe saudí desde inicios de noviembre de 2017 cerrara todas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Yemen. Pero anteriormente a esto, el 25 de marzo de 2015, la coalición de estados árabes liderada por Arabia Saudita bombardeó Yemen a pedido del gobierno yemení. Estos bombardeos fueron dirigidos a los hutíes, un grupo insurgente que según algunas fuentes contaría con el apoyo de Irán, quienes no han dudado en armarlos con misiles y drones de todo tipo. Es por esto que Arabia Saudí tiene fuertemente custodiado su frontera con Yemen, alegando a la legítima defensa de su territorio y de su población, conforme al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ya que los hutíes no han dudado en atacar a Arabia Saudí con misiles recibidos de Irán y a pesar de los bombardeos de la coalición, los hutíes no han sido vencidos y el conflicto está lejos de terminar. A pesar de las treguas dadas en el 2022, el conflicto aún no ha llegado a su fin. 4. Frontera, Israel, Siria. La actual guerra que se libre en Siria ha hecho que su vecino Israel ponga en alerta máxima a sus tropas apostadas en la frontera común, ya que día a día miles de refugiados sirios huyen de los combates hacia la frontera con Israel, y no todos son realmente refugiados, entre ellos también se infiltran terroristas que no dudan en atacar a las posiciones israelitas. Por otro lado, Israel también se ve enfrentado militarmente con las tropas del gobierno sirio, por esa razón tienen desplegado en la frontera un sistema de defensa antimisil para interceptar cualquier ataque con este tipo de armas por parte de Siria, por lo que vigilar y cuidar la frontera es una de las prioridades para la seguridad de Israel. Aunque no toda la frontera entre Israel y Siria está militarizada, hay zonas completamente o parcialmente desmilitarizadas que cuentan con la presencia de los cascos azules de la ONU. Según un informe del canal alemán DW, hasta el 25 de diciembre del 2022 ya han muerto en Siria un total de 100.000 personas. Cabe aclarar que no solo Israel mantiene combates contra el ejército sirio, sino también Estados Unidos y Turquía han bombardeado en más de una oportunidad este país. Asimismo, por la invitación del gobierno sirio, tropas rusas se encuentran presentes en el país en una guerra que parece no tener fin. 3. Zona desmilitarizada de Corea del Norte y Corea del Sur La zona desmilitarizada de Corea, también conocida como frontera intercoreana, es una franja de seguridad que protege el límite territorial de tregua entre la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, y la República de Corea, Corea del Sur. Establecida en 1953, mide 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros de longitud. Esta zona, diseñada específicamente para la contención militar, es de carácter hostil y está casi despoblada de civiles. Desde 1970 se han descubierto cuatro túneles que se usaban para espionaje, todos construidos por militares de Corea del Norte, y en total han muerto cinco militares estadounidenses en enfrentamientos con militares militares norcoreanos. La mayoría fue por emboscadas planificadas por los militares norcoreanos. De conformidad con el Tratado de Panmunjong, la parte sur de la zona desmilitarizada de Corea está administrada por Estados Unidos, mientras que la parte norte está administrada por Corea del Norte. Se considera a la zona desmilitarizada de Corea como la frontera más vigilada, inestable y peligrosa del mundo. 2. Frontera Israel-Franja de Gaza El conflicto entre Israel y Palestina se remonta a principios del siglo XX, pero desde 2007 Israel impuso un bloqueo a Gaza por aire, mar y tierra. Esto debido a que ese mismo año el movimiento ilamista Hamas tomó por la fuerza el gobierno de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio palestino autogobernado que junto a Cisjordania conforma el Estado de Palestina. Desde el 2007, los palestinos al mando de Hamas han realizado violentas protestas y ataques terroristas a la frontera con Israel, con el fin de unificar el territorio israelí con Palestina y volver a la religión del Islam. Obviamente, Israel ha respondido a este intento de unificación militarizando toda su frontera y respondiendo con fuego a todo tipo de protestas. Según un informe publicado en octubre del 2018, desde que se impuso el bloqueo israelí a la franja de Gaza, han muerto 203 palestinos y ha habido una docena de milicianos fallecidos en bombardeos contra objetivos islamistas. Pero la violencia entre 3 naciones está lejos de terminar. Según un informe de Naciones Unidas, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 18 de diciembre del 2022, habían muerto en esta guerra entre Israel y Palestina un total de 170 personas, 150 palestinos y 20 israelíes, siendo el 2022 el año más violento de la guerra entre Israel y Palestina en la última década. Esto refleja que la escalada de la violencia entre 3 naciones va en aumento y que el proceso de paz mediado por la ONU y su Consejo de Seguridad ha sido un total fracaso. Esta es sin duda una de las fronteras más violentas del planeta. 1. Frontera, Rusia-Ucrania Rusia lanza una operación militar a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero de 2022. Esta operación forma parte de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, cuando Rusia anexionó a la guerra de Crimea. Actualmente no se puede definir con exactitud el límite de la frontera entre Rusia y Ucrania, ya que Rusia está intentando tomar por la fuerza varios territorios ucranianos, por lo que la frontera tal y como se conocía antes del 24 de febrero del 2022 podría cambiar. Rusia durante los dos primeros meses de guerra logró penetrar hasta 300 kilómetros del territorio ucraniano, pero posteriormente Ucrania con el apoyo militar de un total de 50 países de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos y el Reino Unido, logró contraatacar e hizo retroceder al ejército ruso y expulsarlos de diversos territorios que estos habían tomado en las primeras semanas de la guerra. Actualmente donde mayor se concentra la guerra es en la región del Donbass, donde Rusia lucha ferozmente para hacerse con el control total de toda esta región, y por supuesto los ucranianos ponen feroz resistencia al avance ruso. Hoy por hoy, la frontera entre Rusia y Ucrania es la más militarizada del planeta, con una guerra total en curso, donde se enfrenta Rusia, que es considerada como la segunda potencia militar del mundo, y Ucrania, apoyada militarmente por Estados Unidos, que es considerada como la primera potencia militar del planeta, y la OTAN, que es la organización militar más grande y poderosa de todo el mundo. Por ahora, la guerra no parece tener un final cerca. Según un informe de la BBC de Londres, publicado el 10 de noviembre del 2022, hasta esa fecha la guerra entre Rusia y Ucrania ya había costado la vida de al menos 240.000 personas, 100.000 soldados rusos, 100.000 soldados ucranianos y 40.000 civiles, la gran mayoría ucranianos. Y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema. Solo seis de las fronteras más protegidas, conflictivas y donde mayor tensión se vive en el mundo. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario comenta cuál es la opinión tuya, la frontera más peligrosa del mundo, y qué otras fronteras debieron ser mencionadas en este video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.